Yo sé que es difícil, pero no hagamos más dramático este momento Querido diario, ya es una semana desde que Alianza descendió a segunda división Y los hinchas están reaccionando de muchas maneras Hay algunos que todavía no se lo creen, prefieren olvidarlo, pensar que nunca pasó E intentan seguir adelante con su vida Hay otros que en cambio se niegan Llegan a elaborar ideas locas como salir a marchar O intentar ganar puntos hasta en la más increíble de las mesas A pesar de que en el fondo seguramente saben que igual no va a funcionar Incluso a los que no son de Alianza les afecta Porque ahora ya hay un motivo para burlarse de sus amigos aliancistas Todo el 2021 si les da la gana Y con razón Y los que son más hinchas, pues no les queda otra más que recordar Recuerdan todo lo que Alianza los ha hecho sufrir Ahora y antes también Pero también recuerdan los buenos tiempos Esas épocas de niñez donde a veces incluso se quedaban sin comer Y solo esperaban por recibir el alimento de un triunfo de Alianza De trabajar para poder comprar mi entrada A veces habían días que yo no tenía que comer Porque tuve una niñez complicada y no tengo ningún problema en decirlo Pero regresaba feliz del estadio Y mi almuerzo era un triunfo de Alianza Lamentablemente este año Alianza dejó a todos sus hinchas con hambre Alianza siempre se caracterizó por ser algo así como El comedor popular Todo el mundo llegaba ahí Y Alianza repartía para todos Buenos partidos Buenos jugadores Buenas jugadas No daban comida Pero alimentaban sus corazones Ahora Lejos de hacer todo eso Al contrario Les vacían los corazones a sus hinchas A base de decepción Y un juego horrible y espantoso Pero yo estoy seguro de que todos saben que la historia es mucho más larga que eso Sabes Te podría decir que Alianza descendió porque el club se quedó sin humildad Y porque eran demasiado soberbios O también por lo que dicen bastantes otras personas Que varios de sus jugadores eran cojos que no tenían idea de cómo jugar al fútbol Lo cual también es cierto Pero siempre hay algo mucho más a fondo Hay algo detrás Y es que durante todo el 2020 No puedo dejar de pensar que a Alianza Lima lo convirtieron en algo así como Una rata de laboratorio Una ratilla Con la que algunas personas pues decidieron que querían hacer algunos experimentos Contrataron a inicio de año Algunos jugadores de renombre Otros jugadores que nadie conocía Y otros jugadores que la gente ya conocía Y ya sabía que era lo que iba a pasar con ellos cuando llegaran a jugar a su equipo Lo quería Pablo y ahora lo tiene, ¿no? Que pues, o eran altos fiesteros O eran altos lesionados O las dos cosas Y ya con todos esos ingredientes la mesa estaba servida Aún así, a inicio de año los hinchas de Alianza Lima tenían todavía la fe de Bengochea Estamos callando el precipicio en el plano internacional Vamos con Bengochea No estamos en un buen momento Ya no es el mismo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda Querer más Tenían mucha confianza en su entrenador Y tenían todavía Esa pequeña esperanza de que Él los podría salvar De que en algún momento Encontraría la manera de engranar Todas esas piezas Y convertir a Alianza en un equipo Más o menos Decentito La verdad era que un equipo con Jan Desa Beto da Silva La Jena Gómez Carlos Asquez Si estaban destinados a algo Era jugar bien Pero en las fiestas COVID No en los partidos Y es así cuando de pronto Llegó ese momento del año Donde todo se partió a la mitad El torneo apenas había empezado Y empezó la pandemia La cuarentena Se fue Bengochea La gente estaba Ansiosa Desesperada No sabían si es que el torneo Iba a regresar o no Si es que lo iban a cancelar Y seguramente a final de año Los hinchas de Alianza Lima Hubieran preferido que el torneo Se cancele Y no se juegue más Hasta el 2021 Aunque también Te podría decir que Si Alianza no se iba a segunda Todos esos jugadores De medio pelo Que tenían el equipo No se los iban a quitar De encima nunca Al contrario Eran capaces De ampliarles los contratos Luego de eso La gentita del Fondo Blanquiazul Pues decidió contratar A Mario Salas Que yo te soy sincero La verdad No me pareció Una mala opción Para Alianza Lima Me parecía un buen entrenador Por lo que había hecho En Sporting Cristal Pero mucha razón Tenían aquellos Que decían Que con los ingredientes Que se encontró En Cristal Pues preparó El platillo De su vida En Alianza en cambio De milagro Encontró Dos cebollas secas Y tres papas pasadas Y es ahí Cuando llegó El otro gran momento Del año para Alianza Cuando se cruzaron En su camino Con los estudiantes De Mérida Con los venezolanos Hasta entonces Habían dudas Ya con su entrenador Pero todo el mundo Todavía estaba pendiente De que Si por ahí Ganaban los partidos Contra los de Mérida Pues Podrían reflotar El proyecto Quién sabe Tal vez si Alianza Ganaba esos partidos Ganaba más confianza Pero la única verdad Es que no fue así De la mano De un penal De Quijada Que tuvo la mala suerte De haber nacido En Venezuela Y que por eso Muchos lo empezaron A señalar Durante esos días Tal vez como El impostor Dentro de Alianza Alianza veía como Una victoria De visita En Libertadores Casi un sueño Para ellos Porque no lo conseguían Desde que Reino Manco Todavía tenía futuro Veían de nuevo Como Se les escapaban Los tres puntos Y ni siquiera El empate Se pudo salvar Y Mario Salas Claro En lugar de reforzar Su imagen Con la Libertadores Se terminó Hundiendo más Porque Alianza Se fue eliminada En el último lugar Y ni a Sudamericana Se pudieron clasificar Y con toda esa Carga negativa Encima Tenían todavía El peso De volver A la liga peruana Y tenían que seguir Jugando esos partidos Que decir que Alianza Jugaba los partidos Este año No es más Que pura retórica Alianza No jugaba Los partidos Este año Alianza perdía Los partidos Siempre como si fuera Una ley Alianza tenía que perder El partido De alguna u otra manera Siempre algo les tenía que pasar Estaban Ultramufados Todas las casas de apuesto Durante estos meses Se forraron de dinero De hinchas de Alianza Que le apostaban A su equipo Siempre con esa mínima Posibilidad de que Hoy si tocaba la victoria Hoy si Alianza Tenía que ganar Pero no ganaba Entonces la gentita Del fondo blanqueazul Quiso volver a cambiar De entrenador Porque vieron que Con Mario Salas No se iban a salvar Pusieron por un partido A Guillermo Salas Un ex jugador de Alianza Y es ahí donde llegó La otra gran polémica Para el equipo Llegó La camita De la cual Los hinchas de Alianza No quieren ni hablar Pero yo estoy Convencidísimo De que la hicieron Porque no les gustaba A Mario Salas Y que al final Por eso Fue que se acercaron Tanto a los puestos De descenso Que cuando pensaron En reaccionar Ya era demasiado tarde El fondo de la tabla Los absorbió Duró un partido Guillermo Salas Y lo cambiaron Por Ahmed Que si te contara Que lo más destacable Que dejó como entrenador En los últimos años Ha sido todo su roche De salir con la casaca Alianza Lima Al revés Para que los hinchas No le peguen ¿Me creerías? Llegó el descenso Y pues ya no había Nada que hacer Pero obvio Su fondo blanqueazul No se quedó Sin hacer nada Ellos desde octubre Ya estaban negociando Con otros Y han contratado ahora A un ecuatoriano A Gabriela Chilier Que lo han votado Allá de la selección Ecuatoriana Por viejo Y por malo Él llegó Súper ilusionado A Lima Alianza le pintó Nubes de colores Le prometieron Su departamento En Miraflores Su camioneta Su sueldo De 15 mil dólares Al mes Mundialista Referente A Chilier Bajó del avión Y que se encontró Un club en segunda división Y sin plata Es por eso Que ya no saben Qué va a pasar Con él Dicen que él Quiere quedarse Obvio Yo también me quedaría Si me pagan 15 mil dólares Mensuales Pero ya no saben Si Alianza Lo va a poder costear Porque hay un problemita En la segunda división Que es que Los clubes De la segunda No reciben Tanta plata Como los clubes De primera De los derechos De la televisión Normal ¿no? Mucha menos gente Ve los partidos De segunda división Y pues Los clubes De la segunda Se quejaron Acerca de que Alianza Le podrían dar Más dinero Por derechos Más dinero Del que les dan A ellos Y vamos a ser sinceros ¿Cuánta gente Mira los partidos De la mayoría De equipos De segunda división? Muy poca Y Alianza Obvio Lo van a mirar Mucha más personas No sé No quiero que me lo tomen A mal Pero si quieren Superigualdad económica Pues podrían probar Irse la liga de Cuba Tal vez A ver si por ahí El comunismo Se les hace rentable Pero ya desvarío Alianza se queda En segunda Y a estas alturas No les van a tirar Salvavidas No sé si creerme La idea Que están poniendo De que Alianza Puede ser como El nuevo River Plate El River Plate Peruano Que renace de las cenizas Como el Fénix Sale de la segunda Y es campeón de todo Que como idea Para película Está muy bien Pero para la realidad Alianza Lima En el fútbol peruano Deben pensar que Están votando A varios jugadores Que ya no tienen Que estar ahí Pero Los que destruyeron A su equipo Siguen mandando Y van a mandar En segunda división Si ya hicieron destrozos En primera Con bastante presupuesto No me quiero ni imaginar Lo que harían en segunda Con mucho menos dinero Me asusta Y temo por ellos Si Alianza Tiene que pasar Una larga caminata Por el desierto Por años Hasta que se reformen Como club Y dejen de estar Tan podridos Como ahora A sus hinchas Pues no les quedará Otra más que Seguir aguantando Y esto va a ser Todo por ahora Pero cuéntame tú ¿Qué es lo que opinas? Déjale un like Al video Por favor En honor a todos Los hambrientos De este año Que no han podido Comer los triunfos De Alianza Comparte el video Y síguenos En nuestras redes Como la cuenta De Instagram Y la cuenta De Twitter Puedes enviarnos Mensajes Que yo estaré Muy feliz de leerte Y sobre todo De responderte Esto fue Máser el gol Yo soy Alex Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!